Hola amigos, en esta oportunidad les estaré mostrando como elabore este lindo detalle, por acá se los muestro vean que hermoso, les estaré mostrando desde el principio a fin como lo elabore y todo lo que le coloque si te gusta no te olvides en compartir, darle like y nos vemos en un próximo tutorial y sin más nada que decir, empecemos voy a utilizar esta cajita de cartón, vean que ya la tengo rellena con oasis floral ustedes pueden utilizar icopor si es de su preferencia voy a empezar colocando una cerveza en la parte del medio una vez que ya la tengo ubicada voy a colocar mis dulces en este caso los palitos están muy largos y lo piso esto a recortarlo para volver a introducirlo como se fijan nada más voy a dejar la cerveza y las gomitas en la parte del medio y ahora se va a empezar a ubicar los dulces en ambos lados siempre traten de llevar un nivel con los dulces desde los más altos hasta los más pequeños ya por acá lo tengo listo, me gustó como me quedó y lo voy a dejar de esta manera vamos a continuar colocando los globos este detallito va a llevar dos globitos en ambos lados este va a ser en forma de corazón y lleva un feliz día en la parte del medio ya lo que hacemos es introducirlo en la parte de atrás lo vamos acomodando junto con el blanco para que nos queden del mismo nivel ustedes van viendo si lo quieren más arriba o más abajo eso ya es cuestión de gusto a mi me parece que de esta manera quedó muy bonito voy a empezar colocándole papel seda o también llamado papel globo ustedes también pueden utilizar papel crepe esto lo que va a hacer es cubrir la parte de abajo de la caja aparte de que se ve muy bonito tapa todas esas imperfecciones y lo que tienen que hacer es ir colocándolo en ambos lados pero siempre que queden junticos para que no queden huequitos y no tapen todo por completo por aquí les muestro como quedó en la parte de atrás y en la parte de abajo ya una vez que tengamos todo este proceso listo ahora vamos a empezar a colocar los detalles voy a empezar por la parte de la cerveza ahí le coloqué una cintita para que se vea más bonito y vean que esta manera quedó cambió completamente luego me fui por la parte de abajo de la caja lo que hice fue colocarle un pedacito de cinta para que se vea más bonita me gustó como se vio con la cinta brillosa y lo que hice fue colocarle un pedacito en la parte de arriba también a la cerveza siempre hay que buscar la manera de darle toques diferentes a los detalles aquí voy a colocar otra cinta en la parte del globo espero un momentico a que seque la parte de arriba para poder pegar la parte de abajo ya para finalizar le colocamos una mariposa metalizada en la parte del globo amigos de esta manera quedó este lindo detalle espero que les haya gustado no se olviden compartir, darle like y activar las campanitas para más tutoriales nos vemos en un próximo contenido